La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció el proyecto de retomar los trenes de pasajeros. ...México, Querétaro, Guadalajara. Eso conectaría en su momento, espero que nos dé tiempo a nosotros también, hacia Nogales. Una de las rutas será Ciudad de México, Querétaro, Guadalajara, con tres estaciones. En Jalisco están incluidas el aeropuerto internacional Poncitlán y Ocotlán, además de otras bases aéreas en los estados que atraviesa, como en la de Michoacán, Guanajuato e incluso el Felipe Ángeles y el Internacional de la capital del país. Y aquí sobre la avenida Inglaterra está uno de los tramos de los 581 kilómetros contemplados en el proyecto del tren de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que abarcará México, Querétaro, Guadalajara. Respecto a este proyecto, esta fue la opinión de los tapatíos. Pues estaría muy bien, muy accesible para toda la gente. Yo la verdad no tomo tren, yo tengo mi vehículo. Realmente no creo que sea una necesidad para el país, o sea, si fuera un tren todavía como los de Japón, que van rapidísimo, pues órale, ¿verdad? Pero no creo que tengan la infraestructura aquí para ser un tren de una capacidad para tomar pasajeros y para ser comercialmente viable. Me parece muy bien porque es una ruta que la tienen completamente abandonada y pienso que con el nuevo tren de pasajeros va a haber mucha, pues más limpieza, va a estar más en orden aquí la colonia y las vías, porque hay mucho vagabundo por aquí. Quien respaldó el plan es el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus. Para conseguir todos los derechos de vía en el estado de Jalisco para que se construya ese gran proyecto de infraestructura. Lo respaldo totalmente como gobernador del estado de Jalisco. De acuerdo con la presidenta electa, planean concluirla en 2029. Para Imagen, Carlos Carrizales.